¡Feliz año 2020! ¡Qué jodidamente futurista suena! Antes de que perdamos el conocimiento entre comidas copiosas y alcohol y volvamos a despertarnos con resaca otra vez en un mundo sin coches voladores, aeropatines y tiburón 19, vamos como todos los meses a repasar los estrellas de series y nuevas temporadas que nos trae este enero de 2020. Una vez que haya superado la resaca, el 4 de enero, Netflix estrena una nueva adaptación de Drácula de Bram Stoker. Y dirás, ¿otra adaptación de Drácula? ¿Qué tiene de especial? Pues que esta está producida por la BBC y sus guionistas son Marc Gatis y Steven Moffat, los creadores de la magnífica adaptación de Sherlock. Viendo que Sherlock no tiene muchas posibilidades de tener más episodios, dado que sus dos protagonistas andan entre Marvel y sus proyectos personales, las dos cabezas pensantes de Sherlock, uno de ellos, Marc Gatis, que es Michael Halls en la serie, han decidido adoptar otro clásico de la literatura mundial, el terrorífico vampiro transhirmano. El regido como Drácula es un actor d'Aleys llamado Clarence Bank, cuyo hito en su filmografía es participar en una perisueca nominada a dos Oscars. Le acompaña el propio Marc Gatis, Clarence Rousser, el pez negro Tully de Juego de Tronos, y Nathan Stewart Jarrett, el único que aguantó en Mythos, mientras el barco es un día más y más, temporada tras temporada. Se estrena en Netflix el 4 de enero, y en mejores manos de guionista solo podía estar esta adaptación. Así que tengo buenas vibraciones. El 10 de enero HBO estrena la secuela de John Pope, de nuevo en manos del director italiano Pablo Sorrentino. Los primeros 10 episodios me parecieron muy interesantes, con un magnífico Jude Dove y una extraordinaria Diane Keaton. Lo cierto es que yo pensé que la serie estaba acabada, y hace cuatro años de su estreno, y su final ha cerrado, pero Sorrentino retoma ahora el proyecto con esta secuela en la que repite Jude Dove, y se le da el raparto John Malkovich, Sharon Stone y Javier Cármara. Veremos si esta agria visión de la vida del Vaticano mantiene el nivel y merece la pena reiniciar algo que parecía finalizado, que es algo que se empieza a hacer con demasiada frecuencia y demasiada alegría. El 12 de enero HBO estrena los dos primeros capítulos de The Outsider, o El Visitante, adaptación de una novela de Stephen King que trata sobre la investigación de un asesinato de un niño que al principio parece tener una explicación y un culpable, pero pronto empieza a volverse algo sobrenatural. Su reporte está lleno de canas que te suelen, pero que no logras ubicar, y su creador es Richard Price, que también fue creador de The Life Of, una miniserie de HBO, que me pareció muy interesante y recibió varios premios. No soy un gran fan de Stephen King, pero seguro que le he hecho un vistazo porque es HBO, y de HBO a un vecillo. El 14 de enero vuelvo al canal CW o CW o como sea eso, y creo que una semana después a HBO, DC Legends of Tomorrow, con la quinta temporada. Mi pequeño placer culpable, personalmente la única serie de universo de DC en este canal que merece la pena, Spin of the Arrow y The Flash, casi siempre mucho más en plan comedia, más liviano, sin la pesar de los argumentos repetitivos de Arrow o The Flash, una serie muy fresca, que a pesar de sus locuras y fallos me entretiene, y eso es mucho decir a estas alturas. Así que seguirá siendo mi placer culpable una temporada más. El 17 de enero se estrena el canal Sky, Cobra, una serie de seis episodios británica, sobre una distópica crisis en Reino Unido, en la que se levanta parte de la población contra el gobierno. El tráiler te deja con un nifu nifá, pero siempre me da la atención el trabajo de Robert Carline, el gran Big Peel de Transporting, que me parece muy buen actor, a pesar de que era su una vez, la serie le chuparon la sangre durante varias temporadas. En fin, que me llamó la atención su participación, además es una serie británica, que normalmente son de bastante calidad, así que a lo mejor no doy una oportunidad, ya que además son solo seis episodios. El 19 de enero llega HBO Avenue Fight, la vuelta de Hugh Lowry, el Real Doctor House, a la comedia, género donde destacó en sus tiempos jóvenes en la magnífica Amit of Friarum Lowry, junto a Stephen Fry en 1987. 33 años después, Hugh Lowry es el capitán de una nave dedicada al turismo espacial en esta comedia de ciencia ficción que está creada además por Armando Gianucci, director de In The Loop y creador de la primera serie BEEP, con Julian Louis Drifus. Dos hilos de calidad reconocida que hacen que Avenue 5 sea, junto a Drácula, de la gente de Sherlock, lo más esperado para mí este enero. El mismo 19 de enero, y también en HBO, se estrena la ya décima temporada de Larry David. Sé que a la que he intentado entrar varias veces, pero no he sido capaz. No puedo con ella. Pero para aquellos a los que les gusta seguir la vida diaria de unos creadores de Senfield, este enero tiene otra temporada más. El 24 de enero, Amazon Prime estrena su opuesta para este principio de año, con este nostálgico regreso de Patrick Stewart, el capitán y a Luke Picard, al universo Star Trek. Los trekkies se unen la moda Star Wars de la nostalgia, y Patrick Stewart y varios personajes más de Star Trek, la nueva generación, repetirán 33 años después. Su productor ejecutivo es Alex Kurman, autor de modrios como Sleepy Hollow y la terrible La Momia de 2017 con Tom Cruise, pero en su momento está que fue creador, junto a Abrams, de la serie de Culto Fringe. También es productor de Star Trek Discovery, la que se emite en Netflix, que tras dos temporadas ha terminado aburriéndome, y para que en la que no contó con joint-door Gene Roddenberry, creador de la serie original, y de la nueva generación con Patrick Stewart. El error que parece haber inventado esta vez, pues tiene créditos como guionista. Ojalá se vea más hacia el estilo de las películas de Abrams que de la actual serie de Netflix, pero ya veremos. El 28 de enero se estrena la segunda temporada de Miracle Walkers, una serie cuya primera temporada me pareció muy entretenida, y con una idea bastante innovadora como la de este dios, Steve Bustemi, Pasota y Estrélico, que es presidente de una corporación que dirige la Tierra desde el cielo. La compañía Daniel Radclay, que casi ha logrado ya quitar esa etiqueta de que solo la recuerden por Harry Potter, y que junto a Bustemi es además productor de la serie. El director es Eibon Reed, que es también el autor del libro en que se basa la serie. El 31 de enero Netflix estrena una serie danesa que, por lo visto en el teaser, va a ser otro último en plan HBO y The Foreigners. Es posible que me equivoque, luego será una serie que valga la pena, pero solo en el minuto de los dos teasers yo la veo en el ranking de las peores de 2020. El tiempo lo dirá. Yo tengo curiosidad por cuán mala puede ser. Y nada más. Aquí os dejo mis apuestas para este mes. Drácula y la comunidad espacial de Doctor House. Y del otro lado mi previsión de que Radclay va a ser horrible. Y hasta aquí los tres nuevas temporadas de series de este primer mes del año, que recién comienza, y en el que os deseo lo mejor, y por supuesto, que os follen con cariño un óptimo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.